¡Ahí va el líder! ¡Ahí va el líder! ¡Vaya líder! ¡Ahí va el 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 líder! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¿Son 169 tics? ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿También viene el que se vino bajo? ¿También viene el que se llama? ¿Qué es? Ya, 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 ya. ¡Malo! ¡Ánimo! Venga Oscar Pachón El corredor de Zipaquirá Todavía falta, todavía falta ¡Uh! ¡Claro! ¿A dirigir el personal más que todo? Todo igual, todas las etapas son para eso ¡A los manos! ¡A los manos! ¡A los manos! ¡Derecho! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Y ahora vienen aquí a cambiarse ¿Verdad? ¡En rechts! Y ahora vienen aquí a comer también ¡Verdad! ¡En Although! ¡A la derecha! ¡Verdad! ¡Verdad! Fiel Maksam ¡Halo! Verdad! ¡A mis минутas! ¡Verdad! In 벌써 Estaban las próximas ¡Claro! ¡Gracias! 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 ¡Están quedando ahora! ¡Gracias! ¡Vamos, Ale! ¡Alo, alo! ¡Ahí viene! ¡Ánimo, ánimo! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¡Ganual Aldemar! ¡Ganual Aldemar! ¡Ganual Aldemar, el nuevo líder! ¿Quién? ¡Alo Aldemar! ¡Alo Aldemar Reyes! ¡Ganual Aldemar! ¡Ganual Aldemar! ¡Ganual Aldemar! ¡Ganual Aldemar! ¡Vamos! ¡Ganual Aldemar! ¡Ganual Aldemar! ¡Ganual Aldemar! ¡Ganual Aldemar! ¡Ganual Aldemar!